Bueno chicos, aquí tenemos a Hugo que nos va a enseñar hoy cómo se hacen los tubos de naranja naturales. Ok, Juanolís. ¿Necesitamos? ¿Qué necesitamos? Naranja. Las naranjas. Las naranjas buenísimas. Necesitamos un cuchillo para cortar las naranjas. Un exprimidor. Y mirad, por favor, le vamos a enseñar a la Juanolís que te has puesto para no mancharte. Un delantal. Un delantal de reciclina para no mancharse. Así que mirad, tenemos el exprimidor y vamos al ataque. Esta naranja está bastante apurada, ¿eh? ¿Apuramos un poquito más por aquí? No, no. Venga, yo lo hago. Soy el señor del delantal. ¡Eres el señor del delantal! ¡Eres el que tiene la fuerza del plumito! ¿Cómo ha quedado? Pero bueno, ha quedado totalmente... Baby, I'm killed. We're ready all time. Baby, I'm dead. Yo tengo una naranja. Tengo una naranja. Y mirad, las naranjas que ya tenemos, las ponemos hacia abajo. Y así ya sabemos que ya están listas, ¿verdad? Una, dos y tres. Y mirad, qué buena pinza que tienen estas naranjas. Hay que comprar naranjas de zumo. Están muy, muy ricas. Porque de naranjas hay muchas, ¿sí, Hugo? Hay naranjas de zumo. ¡Sí! ¡Sí! Naranjas de comer. ¡Sí! Mandarinas. ¡Sí! Naranjas clementinas. ¡Sí! Súper naranja. ¡Sí! Y el naranjón. ¡Sí! ¿Y dónde hay más naranjas de todo el mundo? ¿En qué sitio? En Granada. ¿En Granada o en Valencia? Amigos Juanolis Valencianos, gracias por habernos traído estas naranjas tan especiales. Os queremos mucho, mucho, mucho. ¡Hola! ¡Hola! Mira, esta, para que no lo sepa, es la vacía. Y su homónima es la llena. Bueno, 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 bueno. A ver. ¡Oh! 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 ¡Otra! ¡Otra! Y ya tenemos dos. Mira. ¡No! ¡Quiero esta! Vale, venga. Y se cayó. Pues vamos, Taya. ¡Tatatá! 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 ¡Llegaron de Alfa! ¡Que ya ha llegado! ¡Y ha llegado ya! ¡Vamos allá! Ya que tenemos las pajitas, vamos a hacer la prueba del zumo rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!